Estamos aquí en el taller de muchos de ellos. Para participar y llegar es por un ballet en Marín. Ya lo vamos a ver aquí, ¿no? Es una manifestación que viene prácticamente cuando los alemanes llegaron a Venezuela. Esa es la que vemos en la recortación existida en la Segunda Guerra Mundial. Y parte de lo que se va a ir allí tiene que ver con su cultura. Por ejemplo, la ponta, la cuadrilla. Nosotros estamos hablando de lo que necesitamos música realmente es lo que podemos hacer. Es decir, es importante. Es decir, es importante. Es decir, la profesora, que fue la escultora que... Él hablé acá. Lo que está sin lado. Es decir, es una escultora que... Durante el pensamiento. Ya dice que... Básicamente se va a ir a la industria de julio. Es decir, es un patrón. Es decir, es la tía del canto. Pero no se puede bailar. Pero también es importante. No se puede bailar, que es un patrón. Es decir, es la tía del canto. El papel que se puede bailar. Es decir, es un patrón. Es decir, con ustedes, los especialistas, la moral y el. Y el silencio. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!